bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo ahora llevándoles mostrándoles cómo se encuentran actualmente los trabajos en el gimnasio nacional jose adolfo pinea vean ubicado en la colonia flor blanca aquí mostrándoles cómo se encuentra estos trabajos como van a ver ya van un poco más avanzados cada semana todo esto va avanzando un poco más un poquito más rápido como pudieron ver visto en el vídeo del estadio nacional porque el mágico gonzález los trabajos van van muy rápidos van muy acelerados esperando que todo esto todos estos trabajos estén listos para el día de para el día del evento de la que son para el mes de junio y julio que se van a desarrollar los juegos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 ahora aquí llevándoles cómo se encuentran los avances en esta construcción del gimnasio nacional vean actualmente así se encuentra se ve que aún le falta demasiado para el tiempo que para el tiempo que ya lo tienen encima y como pueden ver esta es la antigua fachada que va a tener ya será por última vez que vamos a mostrar esta fachada ya que de como saben más tendrá un nuevo un nuevo rostro esta fachada ahorita actualmente como ven están las tres las dos grúas que están trabajando acá son las dos grúas que están llevando en la colocación del nuevo de la nueva fachada que tendrá bien bueno si te gusta el vídeo pues está regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ahora aquí llevándoles cómo se encuentran los trabajos en el gimnasio nacional jose adolfo pineda y también si es primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas que será un honor un privilegio tenerte en nuestro canal y podrás así apreciar como el salvador sigue avanzando el salvador sigue avanzando hacia la modernidad aquí en el canal te mostramos vídeos ya sean de avances de construcción vídeos de cómo se encuentra la ciudad de los nuevos edificios también vídeos de los avances del que hasta está realizando el gobierno a través de los pasos a desnivel y también los trabajos de como este avances de los juegos de los escenarios deportivos con en como conmemoración a los juegos deportivos centroamericanos y del caribe san salvador 2023 como ser han sido denominados este en esta ocasión y como pueden ver ya la grúa ya ha sido ya está siendo desmontada es quiere decir que ya los trabajos van más avanzados o la cambiarán de lugar de posición bueno más adelante vamos a ver todo eso como al final del vídeo van a ver también como esto ha cambiado en menos de una semana ya que ya que en una semana atrás hicimos también un recorrido por esta calle y por estos trabajos y verán cómo ha cambiado todo esto todo esto todo esto se encuentra en la colonia flor blanca y así bien cómo va mejorando el salvador el salvador va mejorando cada vez en sus escenarios deportivos en todo lo relacionado también el país actualmente está en pleno crecimiento todo está mejorando vean a continuación vamos a mostrarles parte del estadio nacional jorge el mágico gonzález como pueden observar es un estadio que ya está ya le empezó a rebotar su grama ya se logra ver partes verdecitas y las butacas que ya han sido carlos colocadas que tengo un 75 a 80 por ciento del estadio como pueden ver así se encuentra más adelante bueno atrás de este vídeo se encuentra es los avances de este de este escenario deportivo bueno y la calidad que está en este vídeo está en 2.7 k y vean cómo se ve la ciudad de san salvador en mayo 2023 aquí la alameda ruswell esa calle la que va acá y la 49 avenida sur la que se encuentra donde van entrando la gasolinera y vean cómo se ve ahorita van a ver cómo se aprecian las ciudades en salvador desde lo alto con nuestro drone ahí al fondo se vean el salvador del mundo el centro financiero gigante y los demás y los demás edificios que está que el salvador actualmente está en pleno crecimiento las construcciones continúan como pueden ver bien este es el la alameda ruswell la que va ahí y los tráficos de la 49 avenida sur ahorita vamos a cambiar y seguir siempre con con tomas del gimnasio nacional estas son las tomas como les dije hay que puede se puede observar el cambio que tuvo esta semana estas son tomas del de una semana anterior del 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 sábado del sábado 29 de abril del año 2023 las anteriores eran del 7 de mayo de 2023 vean como les digo todo esto está cambiando ya los avances están apreciando un poco más rápido en esta ocasión aún estaba instalada la grúa y como fueron visto al principio el vídeo la grúa ya está siendo desmontada todo esto que se mira aquí ya está ya hoy ya se ven las gradas los buenos el graderío que tendrá acá todo esto lo hicieron en el acto de una semana de por lo que le colocaron el concreto a la parte de acá donde se ven estas partes rojas con anaranjadas con amarillo y estos son los trabajos un poquito más fuerte y bueno era un poquito más adelante también la fachada como estaban en una semana la fachada del del gimnasio nacional bueno ya casi aquí finalizando este vídeo casi terminándolo esperando que haya sido explorado si te gustó pues regálame ese me gusta comparte también los vídeos de sus redes sociales vean ahorita vamos a acercarnos a lo que es en esta ocasión la fachada del gimnasio nacional jose adolfo pineda y así este fue el avance que tuvo en esta semana aquí en la fachada fue poco lo que tuvo el avance como pudieron ver visto al principio del vídeo y cómo está actualmente cuando estamos haciendo lo posible por llevarles todos estos avances semanalmente ya que ya todos estos juegos ya están a punto a punto de iniciar y queramos ir llevándoles poco a poco los avances de los escenarios deportivos tanto del estadio nacional jorge el mágico gonzález como también lo del gimnasio nacional jose adolfo pineda así también descuidar también lo que son los demás proyectos como él como lo la biblioteca él también en los trabajos en el en el nuevo muelle del puerto de la libertad muertos y ya en estos días vamos a hacer un nuevo recorrido por el puerto de la libertad y mostrarles todos esos avances y vean cómo está actualmente la fachada de este escenario deportivo y allá el tráfico que va circulando sobre la sexta décima aquí seguimos para ver bueno y si gracias por ver este vídeo suscríbete al canal si el vídeo te gustó no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 ahora llevándoles los avances en la construcción del gimnasio nacional jose adolfo pineda como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias y vean cómo se ve aquí en esta breve estómago